Unitario 15B-20359, es un examen platina, modelo 2009, color gris. Esta unidad presenta daños, presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, presenta daño en faros, salpicadera, suspensión, salpicadera derecha también presenta daño, presenta daño en postes, presenta daño en toldo, cristal para brisas con daño, checamos niveles, si nos permita, vamos a checar, aceite, checamos niveles, aceite, motor, no acabo niveles, no niveles en aceite de motor, cuenta con batería, computadora, dos partes de casa, suspensión, puerta, presenta daño en puerta, sin daño en puerta trasera, presenta daño en lienzo, puerto, aparentemente sin daños, sin daños en fase, solo pequeños preexistentes en pintura, presenta daño en lienzo, no presenta daño en puertas, no presenta daño en puertas, enonstitores completos, con un cuarto de vida, aproximadamente, diente en primer lugar, son las llancias,